Música Que me explique alguien por qué Álvaro Uribe Vélez no puede ser presidente de la república en el próximo periodo ¿Por qué? Bueno, los deje sin palabras No, pues no, no, no Claro que nos dejó sin palabras doctor Fernando porque el 197 de la constitución política que fue, recuerde usted, reformado Aparentemente impediría la reelección en la interpretación menos estricta Voy a leerlo simplemente Dice, no podrá ser elegido presidente de la república el ciudadano que a cualquier título hubiera ejercido la presidencia Lo dejo ahí, el artículo Pues esto, uno creería que se llama reelección Pero no hablan, es cierto, de reelección inmediata Ni esperando unos periodos Bueno Entonces Ahí le propongo ese tema Cuando eso se discutió Se dijo algo de la reelección no inmediata Es que la reelección es elección dos veces Una persona que deja de ser presidente y vuelve a la presidencia no está siendo reelegida Está siendo elegida La reelección es un fenómeno Es inmediata Pero claro Pero claro La reelección es inmediata, sí señor Y está prohibida o limitada para impedir que la persona que ejerce la presidencia Utilice los mecanismos, los resortes políticos para favorecerse en la elección subsiguiente Que es un poco lo que pasa en las alcaldías y en las gobernaciones, ¿no? No está prohibido hacerse elegir de nuevo dejando un periodo de por medio al menos Por eso es que por ejemplo en Bogotá tuvimos a Enrique Peñalosa como alcalde de la ciudad dos veces ya ¿Y por qué no podemos tener a Álvaro Uribe presidente de la república otra vez? Pues doctor Fernando Por eso es que van a hacer todo lo posible para condenarlo Porque una persona en Colombia que ya es condenada por un delito penal Me corrigen ustedes tres que son abogados Yo no, sabrán que entonces ya no puede ser elegido Y se ahorran todas las posibles interpretaciones Porque lo que no quieren es que Álvaro Uribe tenga alguna ventana Para alguna vez poder volver a ser presidente de la república Así de sencillo, doctor Fernando Si no lo pueden matar físicamente Lo matan judicialmente A usted lo primero lo quisieron matar por vía de una sanción disciplinaria Y usted resulta que creo la obra de la verdad empezó a tener todavía más influencia que la que tenía Y entonces vino el bombazo ¿Ahora qué se van a inventar? Es que esto es así de claro, doctor Fernando El presidente Uribe preso y los bandidos de las FARC en el Congreso Esa es la imagen del país Hoy tuve ocasión de hablar con unos distinguidos periodistas De los Estados Unidos Y ellos no podían entender cómo El presidente más popular El más positivo, el más significativo en la historia de Colombia Por lo menos en el siglo XX Porque no recuerdan qué pasó en el siglo XIX Preso Y los bandidos de las FARC en el Congreso de la República ¿Quién entiende eso? Pero además preso, doctor Fernando Por la misma Corte Suprema de Justicia Que en su momento dejó en libertad A alias Jesús Santrich Y nosotros escuchamos al magistrado García En aquel momento diciendo Que a él se le había, a Santrich Se le había dejado en libertad En un acto de buena fe prácticamente Porque él había asistido a algunas de las diligencias El presidente Uribe nunca reulló ninguna diligencia Siempre estuvo de cara al país En el Congreso de la República Pero él sí es un peligro Pero, Demar, usted ¿Qué coherencia espera de la Corte Suprema de Justicia? ¿Usted qué decisión en derecho espera Escuchar o leer de la Corte Suprema de Justicia? Ese es un más que mediocre partido político Que está haciendo política y que tiene un objetivo claro Que es dejar el país en manos de la extrema izquierda ¿Y qué le estorbaba? El Centro Democrático Y por eso resolvieron destruir uno a uno A los directores del Centro Democrático Tuve el honor de ser el primero en la lista A mí me destituyó un sujeto de la calaña Y de las capacidades de Maya Villazón Que es el que hacía los favores Desde la Procuraduría General de la Nación En mi tiempo todavía no se estilaba la cárcel Me metieron 15 años De pena por pedir que se cumpliera una sentencia del Consejo de Estado Y eso le pareció muy mal al país Y nadie protestó Y nadie protestó Cuando pusieron preso a Sabas Pretel A Diego Palacio A Alberto Velázquez Al Coronel Mejia Gutiérrez Al General Rito Alejo del Río A Jorge Noguera A María del Pilar Hurtado Bueno, la lista es tan larga Que ya uno no sabe El General Uzcate Al General Uzcate Al Coronel Plasas Claro que sí Al Coronel Luis Alfonso Plasas A quien tuvieron que absolver No les quedó más remedio Entonces No le pidamos coherencia a la Corte Ellos están haciendo un trabajo Pero aquí el tema El tema doctor Fernando Es mucho más grave Pero mucho más grave Porque ustedes recordarán Cómo en el año 2016 Nos tocó dar esa pelea Contra los billones de pesos Que el gobierno entonces estaba invirtiendo Para garantizar que el sí En el plebiscito triunfara Y recuerde usted que modificaron el umbral Hicieron y deshicieron Y nosotros dijimos en la hora La verdad entre otras cosas Lo siguiente Dijimos Uno Van a buscar la manera De comprar la elección No pudieron Nos defendimos y ganamos Dijimos Dos Van a buscar la manera De que los dirigentes más importantes De la derecha colombiana Estén en la cárcel Pensamos que no se iban a atrever A tocar al presidente Uribe Y ya lograron Detenerlo Doctor Fernando Dijimos Que por encima de todo Y sin votos Y sin superar el umbral Iban a estar los guerrilleros De las FARC En el Congreso De la República No solamente están Sino que están En la segunda vicepresidencia Del Senado Y por decir todo eso Doctor Fernando Demar, Sergio Y a todos los televidentes Nos dijeron Que éramos mentirosos E incluso abrieron Una investigación En el Consejo Electoral Al Comité del No Del cual yo hice parte Alegando que habíamos Dicho mentiras en campaña Dijimos Que Uribe Iba a terminar en la cárcel Después de esto Que las FARC Iban a ir al Congreso Sin reparar a sus víctimas Y sin pagar Un solo día De cárcel Entre otras cosas Y entonces Doctor Fernando Demar, Sergio Ahí están sus mentiras Ahí están los mentirosos Una hoja de ruta trazada Desde el gobierno Santos Buenas tardes Para todos ustedes Para toda la audiencia Una hoja de ruta trazada Y que han seguido Algunas instituciones Algunos Al pie de la letra Y no Ni siquiera desde 2016 Desde mucho antes Y doctor Londoño Dice usted Pues de la sanción En su contra A ustedes No solamente Intentaron silenciarlo Con esa sanción Sino también Con un bombazo Con el que Afortunadamente Fracasaron Pero pues Se llevaron Por delante La vida De sus dos escoltas Y cuantos más No quedaron heridos Nunca supimos De los autores Intelectuales De ese atentado Nunca supimos Del arrepentimiento De los terroristas De las FARC Por ese atentado Ni por muchos otros Aquí esos señores Están en sus curules Y sí Se cumple precisamente Esa premisa De la que Ustedes advertían En Santiago De las FARC En el Congreso Y Uribe En la cárcel Eso es lo que Se ha cumplido Esta semana En mi caso Llegaron Hasta el Paisa Los autores Materiales Están todos En la calle Los soltó La JEP Esa cueva De bandidos Que tenemos ahí También de Toga y Birrete Soltó A los asesinos De mis escoltas Y a los que Me quisieron Asesinar Plena confesión Aquí no estoy Hablando Pues de De casos De casos Probables Y que eran De las FARC Y que les ordenó El asesinato Mío El Paisa La pregunta El Paisa No tenía por qué Conocerme El Paisa Es un tipo Metido por allá En las montañas Del Huila El tipo No sabía Quién era yo Claro La pregunta Es quién le dijo Al Paisa Que lo mataran Exactamente Quién le dijo Al Paisa Eso nunca lo preguntaron Pero me tenían Que matar La indignación De un pueblo No la contiene nadie Eso no es manejable Eso no es manejable Eso es incontenible Y el pueblo colombiano Está indignado Indignado hasta En la última De sus fibras En las fibras Más íntimas De sus sentimientos De su De su conciencia De nación De lo que significa Este pueblo Que ha sufrido tanto Que ha tenido Tanto dolor Que ha tenido Que padecer Tanta cocaína Y tanto narcotráfico Y tanto bandido Y tanto sinvergüenza Cuánta sangre Cuánto dolor Cuántas amarguras Para que el hombre Que le devolvió La paz a Colombia Que derrotó Las FARC Que logró Superar el tema De la cocaína Que entregó Un país En plena marcha Un país pujante Un país lleno De fe Con grande inversión Con todos Los indicadores Económicos positivos Y con estos Bandidos metidos En lo profundo De la selva Si estaban aquí En Venezuela O en el Ecuador Refugiados Como unas ratas Ese hombre Es el que está En la cárcel Pero sabe usted Al que están persiguiendo Acusado De estar comprando Los testimonios De un par De paramilitares De esos Que él derrotó Y persiguió Y redujo Y obligó A que entregaran Las armas Dándole validez Al testimonio De alguien Condenado Por falso testimonio Doctor Fernando Cinco Por falso testimonio Y cuatro Por fraude procesal Dos 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 Gracias por ver el video.